Lo tenéis, no salen los brillos, a ver, empezamos, luego lo, primero, primero que tenéis que hacer es configurar la base de datos, ¿vale? Si yo me voy a proyecto, yo me voy a proyecto, yo tengo aquí la base de datos. La base de datos, tengo cómo son los conductores desnudos, trenzados, redes subterranes, instalaciones interiores. Si yo me voy, por ejemplo, a conductores desnudos, tengo las secciones de los cables. Diréis, ¿por qué las secciones empiezan 10 y no empiezan 1,5? Pues si vais al reglamento lo descubriréis. Tengo los factores de corrección por temperatura, en redes aéreas, subterráneas, redes de subterranas, galerías, zanzas, que esto lo habéis visto con julio, si no me equivoco, ¿vale? La ETC 6 y la ETC 7. Tengo las protecciones, las protecciones tengo aquí, la intensidad nominal, los fusibles, manetotérmicos, diferenciales, etcétera, etcétera. Creo que no tenéis vosotros ya en los ordenadores, pero bueno, si no lo ponéis. En principio los manetotérmicos son estos los calibres, 40, 50, 63, 80, 100. A partir de 160 son los de caja moldeada, ¿vale? Y los diferenciales tengo 25, 40, 63. Hay diferenciales de 80, de 100 y de 125. Es decir, lo podéis escribir y cuando lo deis a salvar se os queda grabado, ¿vale? Igual que los interruptores de corte en carga, los contactores, redes térmicos, es decir, aquí podéis modificar determinados parámetros y cuando lo deis a salvar se os queda grabado y eso ya se queda en el programa. No tenéis que en cada programa modificarlo, ¿vale? Bueno, tengo factores de corrección de la instalación que el año pasado creo que os aburristeis de hacer factores de corrección. Diámetro de conductores, canales y bandejas, pues más de lo mismo. Cubos, diámetro de tubos, embarrados, generadores, size, barredores de frecuencia, bueno, pues aquí tenemos nuestra base de datos, que esta es muy importante. Y luego tenemos las condiciones generales de nuestro proyecto. Las condiciones generales de nuestro proyecto tenemos que la tensión nominal son 400 voltios, el alumbrado es 4,5 de que haya tensión y la fuerza es 6,5 y tenemos los datos generales por línea. Para motores, pues, por así decirlo, nos dice en qué unidades quieres meter el motor, en caballos, en vatios, en kilovatios. Pues esto lo podéis modificar aquí, ¿vale? Motor principal, motor secundario. ¿Cuál es el rendimiento de vuestro motor? Pues 1, 0,8, lo que sea. Pero esto es cada vez que yo inserto el motor. A mí lo que me va a interesar, el aislamiento. Lo veis aquí, el aislamiento. El aislamiento, por defecto, está en H07V, ¿vale? Que no es libre de halógenos. Yo si le doy aquí a la flechita, entro en el apartado de la ITC de 19, que conocéis muy bien, de las canalesaciones A1, A2, A3, tal, 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 y yo digo, quiero que sea XLP 0,6 kilovoltios y no propagador del incendio. Entonces el cable, en vez de H07Z1, que estaba en PVC, al ponerle en XLP se me convierte en verde y al ponerle no propagador del incendio se me convierte en Z. Si yo le doy a aceptar, veo que ya es RZ1. ¿Lo veis? Si yo le doy a alumbrado, me ocurre lo mismo, H07V. Yo le doy a la flechita y digo, no, yo quiero que sea no propagador del incendio. Le doy a aceptar y ya no es V, es Z1. Si yo me voy a otros usos, que son las tomas de corriente, hago lo mismo, no propagador del incendio. Y por cierto, le voy a meter en vatios, otros usos. Voy a comprobar que el alumbrado está en vatios, sí. Si yo hago agrupaciones, agrupaciones que lo vamos a ver, yo le voy a meter también el propagador del incendio. Si os dais cuenta ya no es V1, ya es C. ¿Por qué? Porque las agrupaciones están dentro del cuadro. ¿Vale? ¿Agrupaciones de circuitos? Lo vamos a ver, no os preocupéis. Y cuando yo me vea un subcuadro, yo lo mismo, tengo H07V. Normalmente a los subcuadros se va con una manguera también libre de aloje. ¿Vale? Pues lo pongo aquí. Si fuese por ejemplo resistente al fuego, pues yo lo ve aquí, en vez de R, pues sería el A1, RZ1, AS+. En algún sitio, pues aparece como SZ1. Pues esto lo tengo aquí. En condiciones generales, en principio no tengo que tocar nada más. Simbología gráfica, como quiero que sean los maestros térmicos, los automáticos, los fusibles, bueno, pues esto lo dejo. Las secciones de los cables, pues también lo dejo. Las dimensiones de los canales, el coeficiente de llenado de los conductores, vamos, de los conductores, de los tubos. Y luego la comunidad autónoma. Si lo queréis cambiar por la memoria, bueno, pues estupendo lo cambiáis. Pero al final la memoria ya sabéis lo que es. Luego, tengo aquí del transformador a la caja general de protección. Tengo aquí una línea. Si le pico dos veces, veis que aparece el cálculo de la cometida. En principio el cálculo de la cometida es algo que a mí no me compete. Por lo tanto, si le doy aquí desactivo el cálculo de la cometida. Y ya lo tengo. Por otro lado, si le doy aquí tengo el cálculo de la LGA. En mi caso le voy a desactivar también el cálculo de la LGA. ¿Por qué? Porque ya lo he hecho en la tabla Excel. El cálculo de la LGA le hemos hecho aquí en la tabla Excel. Pues ya está, pues lo desactivo. Y luego, si pico aquí ya tengo las derivaciones individuales por debajo del contador. ¿Qué tengo que saber de las derivaciones individuales? Pues lo primero, el factor de potencia, pues le puedo subir un poquito. Y el ICP que le tengo aquí. ¿Lo veis? El ICP. ¿Vale? ICP. Lo quitamos, ¿no? Le quitáis un momento. ¿Aquí en España solo se pone en el sur de España o...? No tengo el zoom-in. Bueno. Pues es culpa del ICP. ¿Lo veis? El ICP. Le quito. Otra cosa, en un cuadro de estos modular, ¿tengo embarrado? No. Pues yo, donde voy a embarrado, le clico y digo desactivar cálculo embarrado. Porque si no me va a calcular las pletinas de cobre. Y en este caso no tengo pletina de cobre. Y luego, otra cosa es la sobretensiones. Las sobretensiones, puedo poner un limitar o sobretensiones permanentes o transitorias. Pero bueno, este en principio no lo vamos a poner porque la centralización de contadores, ya tiene su zona de sobretensiones. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, en principio... La derecha que estaba en barra de la sobretensiones. Aquí. Abajo a la derecha. En barra de sobretensiones. Ahí. Bueno. Yo tengo... A ver. Yo tengo ya, por así decirlo, pues las condiciones adecuadas a lo que yo quiero. Pues yo lo que voy a hacer es proyecto. Salvar cómo. Y lo voy a llamar proyecto base. ¿Para qué? Para no hacer esto en todos los proyectos. ¿Lo entendéis, no? Es decir, mis condiciones iniciales, así como la base de datos se queda guardada, esto que yo he hecho, no. Esto lo tendría que hacer en cada proyecto. Entonces yo lo guardo como proyecto base y así lo puedo ir teniendo en todos los que yo quiera. Y ahora voy a volver a salvarlo como usos comunes. Este no te lo que tengo que hacer ahora. Pues voy a meter todas estas cargas. Lo primero, voy a agrupar el alumbrado 1 con la antena de televisión y el portal. Para ello. ¿Cómo introduzco todos los datos? Pues yo tengo esta ventana que es línea motor. Si yo quiero añadir motores, si yo quiero añadir alumbrado, si yo quiero añadir tomas de corriente. Líneas de motores con consumo en ruta. Líneas de alumbrado con consumo en ruta. Líneas de fuerza con consumo en ruta. Línea alumbrada con consumo en ruta, ¿os acordáis de lo que os he explicado yo de los usos comunes? Que en la primera carga tengo 100 vatios, 7 metros, en la segunda 90 vatios, 10 metros, etcétera, etcétera. Pues yo podría hacer eso en consumo en ruta. Es más fácil, pues hacerlo poniendo todo y una distancia media. Yo os lo voy a pedir así, no os voy a pedir consumo en ruta, ¿vale? Luego tengo aquí... ¿Eh? Línea de motores con anillo. Línea de alumbrado con anillo, que esto vamos, al principio no lo vamos a poner. Agrupaciones. Líneas a subcuadros, líneas a subcuadros con consumo en ruta, acometida, línea general de alimentación y derivación individual, que esto ya lo hemos hecho, que es picando dos veces con el botón izquierdo, lo activo. Yo si voy aquí también lo podría activar. Si yo quiero meter una línea reactiva, si yo quiero meter un transformador intermenio, una línea SAI, un variador de frecuencia, un grupo electrógeno con un barrado común, un grupo electrógeno con un barrado partido y, bueno, esto derivaciones separadas que no lo vamos a decirme. ¿Y esto de la línea reactiva es el que permite...? Para compensar el factor de potencia. Una batería de condensadores. Y luego, una vez que ya tengo estas ventanas, tengo estas ventanas aquí, que es la flecha, que es esta flechita que tengo aquí, mover, pues para mover las agrupaciones que yo tenga, para mover bloques, zoom, si yo quiero hacer zoom con el botón izquierdo pulsado, ¿vale? Hago zoom sobre eso. Para mover más lejos y más cerca, para mover la manita, para deshacer lo de la ventana. Esto de aquí, zoom todo. Es decir, me hacen zoom para todo el esquema general. R para regenerar el dibujo, porque a veces que lo muevo y se queda como mierda ya por detrás. Y para borrar. Bueno, pues estupendo. Yo me voy a la fecha. Lo que voy a hacer es primero una agrupación. Yo me voy a la agrupación y digo, aquí, esta agrupación. En la agrupación, yo voy a quitar el interruptor general. Voy a dejar solo el diferencial. Entonces, en protecciones, yo si le pico dos veces con el botón izquierdo, si le pico en protecciones, voy a decir, quiero que me quites el maneto térmico. Y le doy a aceptar. Y quiero que me dejes solo el diferencial. Y yo le voy a añadir la línea de alumbrado 1. Entonces. Te lo he hecho muy rápido. Vale, pero bueno, vuelvo a empezar. Selecciono la línea. Veis que está seleccionada la línea azul. ¿Vale? Con el botón izquierdo. Pico en agrupación. Y con el botón izquierdo, pico ahí. Y veis que aparece una P. ¿Veis que aparece una P aquí? ¿Veis que aparece una P? Ya indica que estoy sobre esa línea. Entonces, yo vuelvo con el botón izquierdo a la flechita. ¿Y si no sale la P? Pues es que no estoy sobre esa línea. Luego, vamos, no os preocupéis. ¿Vale? Es que... Va a hacer el vídeo y luego ya pues... 1 a 1, ¿vale? De tomar esto lo voy a hacer más veces. A ver, ahora te sale la P. Pico... A ver, por favor. Pico dos veces con el botón izquierdo sobre la P. Sobre esta línea. En protecciones con el botón izquierdo quito el maneto térmico. Porque a mí solo me interesa el diferencial. Digo aceptar, le doy al X y ya tendría la línea del... Solo con el diferencial. Si le doy a redibujar, me desaparece el maneto térmico. Por eso está lo de redibujar. Y ahora, como yo tengo la P, todas las líneas que ponga motores, alumbrado, tomas de corriente... Todo va a caer sobre esta línea, sobre esta agrupación. Entonces, yo cojo el alumbrado con el botón izquierdo y pico aquí. ¿Vale? Y ya he puesto una línea de alumbrado. Voy a la flechita, pico dos veces sobre la línea de alumbrado y pongo A01, alumbrado 1. Y la pregunta es, ¿qué potencia tengo? Pues me voy a mi tabla de este y tengo una potencia de 175 más 144, por lo que sea. Y para eso te molesto. Igual a suma... De estos dos. ¿Qué vamos a hacer? 319. 319. Aquí la tengo, 319 vatios. El coeficiente con mayoración es si es LED. Vamos, perdón, si es LED. Si es el luminario de bajo consumo, que le multiplica por el 1,8 que dice el reglamento. La pregunta es, ¿yo cómo ha metido LED el 319 le tengo que meter en la potencia con mayoración o sin mayoración? Sin mayoración. Entonces, aquí lo va. Va. Aquí tengo un 0, aquí 319. Cuidado con esto, porque si lo ponéis aquí, en los cálculos va a ser 319 por el 1,8 por el consumo de fin. ¿Cuál es la longitud que yo le he dado? Pues unos 15 metros. Pues 15 metros. Ahí está. Le doy a la X, porque las condiciones generales ya no tenía todo el cambio y todo eso bien definido. Pues ahora meto una carga. ¿Veis que estoy en la P? ¿Veis la P aquí en esta línea? Todo lo que meta va a recaer sobre esta agrupación. Yo me voy a tomar de corriente con el botón izquierdo y le clico ahí. Pico dos veces con el botón derecho y ahora digo, F06. F06. Antena, televisión. ¿Qué potencia tiene? Pues como es una toma de corriente, 3450. ¿Longitud? En el vídeo que se vea como está propadeando la pantalla. ¿Eso es lo que he intentado quitar? Sí. ¿Longitud? ¿Longitud? Ven, 37 metros. A ver, otra toma. Aquí yo puedo coger... Yo puedo coger esta línea, la puedo copiar, pico sobre esta línea con el botón izquierdo y la puedo pegar. O... Pico en esta línea. La copio, pico la agrupación y digo, lo quiero pegar ahí. Y lo pego ahí. O directamente puedo cargar otra línea. ¿Vale? Aquí le doy a mover. ¿Veis que se me ha descuadrado? Le doy a mover. Si le doy a mover, yo cojo esta línea de aquí y la muevo un pelín sobre la derecha. Así, a ver. ¿Veis? Y ya la ha cuadrado. Bueno, si veis que me queda muy bonito. Y aquí yo voy a poner videoportero, creo que era. Ahí. Era... Ta, 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 ta... Portero. Portero. Potencia de otros usos. 200 vatios. Longitud de cálculo. Del portero son 4 metros. Esto, si yo lo voy a calcular, me dice, ojo, la derivación individual no se ha introducido a la longitud de la derivación individual. Pico por debajo del contador. Y digo, ¿qué longitud tiene la derivación individual? ¿Cuánto tenías? Iban 3 metros o por allá. 3 metros. Esto está. 3 metros. Le doy a calcular y ya aparece el proyecto calculado. Y me ha calculado la derivación individual, la agrupación y los magnetotérmicos. ¿Está bien esto? No. ¿Por qué? Porque la agrupación, si os dais cuenta, me ha puesto un diferencial de 4 polos. Yo tengo que picar dos veces y le digo, en vez de trifásico, la agrupación quiero que sea monofásico. Y me dice, ¿a qué fase la quieres poner? Automática. Automática. Le digo calcular y yo me lo calcula. ¿Vale? 2, 25, 30. Esto me lo va a cambiar, ¿eh? Sigo. Y para la antena te vende un término de ley. Sigo. Yo puedo hacer... Yo puedo coger toda la línea. Yo puedo coger toda la línea. La copio. Pico la derivación individual. Y lo veo. Borro lo que no me interesa. Muevo esto de aquí. Y pongo otra vez el texto o las potencias que a mí me interese. Esto ya es cuando os habéis con el programa. Vamos a ir por el método. Que una cosa para la antena no es un término de 20. Para los 9, 16. ¿Vale? ¿Por qué me pone el 20? Seguro que por el costo de fiesta de 0,8. Míralo. Las condiciones generales las he puesto mal. Proyecto. Condiciones generales. Otros usos. Mira. Me he comido esto. 0,8. 0,97. Por eso es importante lo de las condiciones generales. A ver, por favor. Ahora. Vale. Seguimos. Le doy a la derivación individual. ¿Veis que está seleccionada la derivación individual? Le doy a agrupación. Agrupación. Pico la agrupación. Le voy a cambiar a monofásico. Y le quito el térmico. ¿Vale? Para que me dé la agrupación tiene que estar la derivación individual activa. Me voy al alumbrado. Pongo un circuito de alumbrado que será alumbrado 2. A02. Alumbrado 2. De la potencia que sea. Me la voy a inventar. En 327 metros. Y. Voy a la fuerza. Que será la toma de corriente de 16 amperios. Toma. Corriente. 16 amperios. Que será la potencia de otros usos. 3.450. La longitud 4 metros. Y ya tengo la segunda agrupación. Me voy con los ascensores. Me voy con los ascensores. Vuelvo a repetir. Pico. ¿Lo veis? Pico en la derivación individual. Que está en azul. Voy a agrupación. Selecciono. Ahí a la derecha la agrupación. Me voy a la línea de agrupación. Y quito el térmico. Y el ascensor sí que le voy a dejar ya tripásico. ¿Vale? Porque tiene que ser el diferencial tripásico. Y ahora me voy a motor. Y pongo ahí el motor del ascensor. Y digo. Ascensor 1. ¿Qué potencia tiene el ascensor? 5 kilovatios. ¿Longitud de cálculo? Pues 36 metros. Creo que era. Coeficiente de mayoración. ¿Cuál es el coeficiente de mayoración del ascensor? 1,3. Pues lo cambio. 1,3. ¿Vale? ¿Cuál es la sección mínima del ascensor? 6. Pues le pongo de 6. Incluso yo puedo decir. Si me veo a protecciones. Digo. No quiero que pongas diferencial. Porque le tengo aquí arriba. Y quiero que el interruptor mínimo sea de 25 para el ascensor. ¿De acuerdo? Le digo aceptar. Todo esto son las flechitas estas. Y le doy a calcular. Y me da proyecto calculado. Como tengo dos ascensores. Que tenéis dos ascensores. Copio la línea del ascensor. Pico con el botón izquierdo. En la rama principal. Y lo pego. Y aquí lo único que tengo que hacer es cambiar. Ascensor 2. Y la distancia. 38. ¿Vale? Los diferenciales son de 30. Si le picáis dos veces. Y le dais a protecciones. Podéis seleccionar los diferenciales de 300. Le doy a aceptar. Y ya los diferenciales me salen de 300. Protecciones. 300. ¿De acuerdo? Más cargas. Más cargas. Otra agrupación. Selecciono la línea principal. Voy a la otra agrupación. Selecciono mi línea principal. Trifásico. No quiero que me pongas maneto térmico. Solo diferencial. Y lo siguiente va a ser un motor. Que es el grupo de presión. ¿Qué potencia tiene el grupo de presión? ¿Son dos caballos? ¿Son dos caballos? Pues lo cambio aquí a caballos. Dos caballos. Por 1,25. No quiero que me pongas diferencial. Solo quiero que me pongas un maneto térmico. Aceptar. Y no se ha introducido la longitud. Pues será 22. Yo que sé. ¿Vale? ¿Queréis que la bomba de la chica dependa del grupo de presión o no? No. ¿No? Si queréis que sí, es tan sencillo como copiar esto y donde está la P, pegarlo o añadir un nuevo circuito. ¿Vale? Si es que no, copio toda la línea y lo pego ahí. Lo único que tengo que hacer es bomba de la chica. ¿Qué potencia tenía la bomba de la chica? ¿No te acuerdas, no? ¿Cuánto? Tres kilovatios. ¿Cuánto? ¿Con coeficientes de mayoración o sin él? ¿Con? Pues sin él porque me lo está calculando aquí. Dos kilovatios. Coeficientes de mayoración. Y lo último que me queda es el... La caldera. Que yo lo copio. Pongo aquí caldera. Y habíamos puesto 500 vatios. Es decir, lo que ha hecho en la tabla de Estel. Lo tengo que ir metiendo línea a línea. Con las longitudes que corresponda. Lo que sea. ¿Veis el esquema? Yo esto luego los bloques los puedo mover. Voy a decir, este bloque lo muevo aquí. Este lo muevo aquí. Porque en función de lo que yo pongo aquí me va a hacer el AutoCAD. Yo lo tengo aquí. Yo lo tengo aquí este. Tengo aquí esta línea. Tengo aquí esta línea. Y tengo aquí esta línea. Vale. Y esto es tan sencillo. Una vez que ya lo tengo todo dibujado. Es tan sencillo. Como le doy a calcular. Me ha calculado todas las secciones. Si no me da fallo. Fenomenal. Le doy a cortocircuito. Le doy a aceptar. Me calcular por cortocircuito. Le doy las tierras. Lo mismo. Y ahora es. Générame el anexo cálculos. Archivo. Guardar como. Lo vamos a poner en el escritorio. No se puede poner en el escritorio. Y. Générame. Tienes toda la razón. Todo lo que hay en el escritorio lo borro. Sí. Archivo. Guardar como. Al escritorio va ahí también. Y el esquema unifilar. Es que no me lo he guardado. Aquí. Bueno. Vamos a hacer una cosa. El proyecto. Salvar como. Uy. Listo. Se te va a cobrear. Lo voy a borrar ahora. Bueno. El esquema unifilar. Como tengo un subcuadro. Podría decir. Solo el general. ¿Vale? Para que no me saque dos. Pero bueno. ¿Qué es lo que he conseguido con esto? ¿Qué es lo que he conseguido con esto? Que habéis visto que se tarda 15 minutos en hacer el esquema unifilar. Vosotros tardáis un poco más porque os tienes que hacer con el programa. Es lógico. Pues he conseguido. Sacar todos los cálculos. ¿Veis? Todos los cálculos de evaluación individual. Tal, 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 tal. Todo esto me lo da. Y además me da la tabla resumen. ¿Qué es lo que he conseguido con esto? Iván. Preguntabas. ¿Cuál es la caída de tensión que yo tengo? Pues 0,15. Porque yo no la he calculado en la tabla exterior. Lo calculo aquí. Entonces. Yo me vengo aquí. Y pongo 0,15. Entonces. 0,23 de la ELEGEA más 0,15. Tengo 0,38. ¿De acuerdo? Y por cierto, esta es la de la ELEGEA. ¿Entiendes? Entonces. La acumulada es la de la ELEGEA más la que hay de tensión que me da el programa. El de Mele. Todo esto yo no lo tengo que rellenar. De hecho, podéis hacer una casilla común aquí. Combinar celdas. Y los cálculos están indicados en anexos. Están indicados en anexo 1. Porque me lo ha generado el programa. ¿Entendéis esto? Y me lo ha generado bastante mejor que una tabla este. ¿Otra cosa que me genera el programa? El AutoCAD. El esquema de infilar. ¿Se abre cómo se lectura? Sí. Zoom. Extensión. Vamos. Ya está. Ya tengo el esquema de infilar. Con todos los textos, la fase R, la fase S, lo que corresponda. Sensor 1, sensor 2, tal, 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 tal. ¿Vale? ¿Lo veis? Sí. Es decir, que yo tardo... Esto os va a costar. O sea, tardaréis una hora en haceros con el programa. Me preguntaréis, etcétera, etcétera. Pero una vez que sois con el programa, tendréis en hacer un esquema de infilar 10 minutos, 15 minutos. ¿Cuánto tardéis en hacer los cálculos a mano? Nada. ¿Y el esquema de infilar? Y ojo, que sí. Que sí hay que modificar... Tampoco te pases, ¿eh? Si hay que modificar algo a alguna distancia. Oye, es que el ascensor me equivocaba. Y si en vez de 5.000, son 4.000, lo modificas automáticamente. Se recalcula todo y el esquema de infilar te lo hace de nuevo. ¿Vale? Para eso están los programas. A ver, a mí me tenéis que demostrar que sabéis hacer los cálculos que para eso es el examen. Pero es que el día de mañana vais a trabajar con estos programas. A lo mejor no es este, es otro. O sea, cada empresa tendrá su propio programa. Pero al final la filosofía es muy parecida. Y por ejemplo, Felipe, para añadir, como en las emergencias, sacarlas del térmico de alumbrado. Yo hasta luego pongo la leyenda del unifilar, pongo las emergencias y colgarán del circuito más...